buen día chicos qué tal nuevamente estamos aquí con ustedes estamos nosotros amaneciendo hoy estamos nosotros empezando el día y no sin más ustedes saben que nosotros estamos por aquí matando siempre bárbaros 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 y bárbaros porque porque bueno estamos otra vez nosotros estamos juntando muchos materiales por aquí para que en algún momento nosotros podamos avanzar un poco no hemos hecho en estos días un accesorio pero quería ver cuánto me queda aquí a ver me queda bueno me queda un cuerno aquí y el anillo ya no me queda no entonces podríamos estar comprando que podríamos estar comprando porque la verdad la verdad quisiéramos nosotros sacarle pericia en algún momento y para eso nosotros tenemos que ir comprando prácticamente todo lo que podamos aquí no con respecto a cada uno de nuestros accesorios a ver pero si necesitamos comprar mucho más de nuestros accesorios y este vamos a estar escogiendo comprar porque ya es hora de comprar chicos ahorita ya nosotros necesitamos comprar algo entonces deberíamos estar nosotros escogiendo un accesorio por aquí cuál va a ser el accesorio bueno hemos visto que ya tenemos aquí un accesorio del cuerno ahora este sería bueno que tuviéramos uno un accesorio del anillo pero ustedes creen ustedes creen que terminando el kbk yo voy a poder obtener otro accesorio aunque no sería lo más inteligente porque no sería lo más inteligente porque lo más inteligente sería comprar materiales ya que los materiales un poco difícil de conseguir tenemos un plano de cuerno ahí y nosotros no vamos a poder hacerlo porque no tenemos materiales entonces podríamos comprar un accesorio a ver vamos a comprar al azar si cuando aquí no importa si compramos esto si compramos esto o el cuerno o el anillo porque necesitamos nosotros sacarle pericia y para eso yo imagino que podríamos estar gastando muchos planos de equipamiento accesorios entonces aquí podemos estar nosotros eligiendo cualquiera no como ya tenemos un cuerno ahí vamos a hablar vamos a ahora hacer un anillo no digo vamos a comprar un anillo y es lo que hemos hecho ok entonces nos quedarían estos planos carísimos por cierto a 15 mil puntos cada uno entonces podríamos estar esperando con estas monedas a comprarnos otro en 12 días que es lo que tenemos y aquí a que se termine el kbk o podríamos estar comprando los materiales yo voy a comprar los materiales porque no tenemos materiales para hacer accesorios entonces este bueno vamos a comprar los que podamos no 7 accesorios no perdón 7 materiales nos pudimos comprar entre todos y no han quedado 22 mil 643 todas estas monedas que van a sobrar la vamos a guardar para el kbk que viene no vamos a comprar estas cabezas legendarias chicos porque yo prefiero en algún momento tener mejor los materiales y hay veces que a nosotros nos queda o sea nos compramos los dos accesorios y nos queda por aquí de sobra nos quedan algunos materiales entonces prefiero ir guardando estas monedas no para nuestras cabezas legendarias sino aquí podría comprar yo cuatro cabezas legendarias y quizá la podría comprar todas pero no lo vamos a hacer chicos no lo vamos a hacer no vamos a gastar en cabeza legendaria lo de nosotros es equipamiento y materiales eso es lo que nosotros tenemos a comprar ahora qué pasa como hemos quedado aquí a ver cómo hemos quedado aquí con respecto a este ok los equipamientos que podemos hacer estos son los equipamientos que podemos hacer por ejemplo para un accesorio como estaríamos a ver si vemos 23 1 1 23 de hierro claro porque todos los materiales legendarios están por aquí pero no podríamos hacer nosotros todavía otro equipamiento y refinado a ver si nosotros podemos hacer algún tipo de refinado a fíjense que podríamos refinar estas botas por aquí pero si podríamos hacerlo pero más adelante no más adelante podríamos ir refinando esta bota está de caballería no porque esto es ataque y ataque nosotros no le vamos a poner todavía a nuestros comandantes no a nuestro sí a nuestro comandante no le vamos a poner todavía ningún tipo de equipamiento que tenga que ver con ataque o por lo menos eso lo que vamos a tratar de hacer de aquí en adelante debemos tratar de esperar también por esos equipamientos el liderazgo que se vienen por ahí entonces chicos nosotros vamos a estar tranquilamente vamos a estar a ver si podemos agarrar este creo que no guardando materiales si podemos ir guardando materiales podemos ir bueno pablito veldora pablito han llegado han llegado bastante lejos en el examen del erudito sin igual y nos han mandado unas cuantas regalitos por ahí no ok y vamos adelante que más bueno tenemos aquí también unas llaves citas que nos pueden estar dando algunos materiales fíjense tenemos ahí para sacar comandantes y para sacar algunas llaves unas llaves citas por ahí vamos a ver que tenemos por aquí que aquí siempre hay alguna basura por ahí pero estos estas cositas las podemos nosotros vender en nuestra tienda de la alianza y nos pueden dar ahí unos cuantos créditos no a ver que nos sale por aquí no nos sale absolutamente nada impresionante así que este bueno nos salieron más bien dos huesos por aquí en vez de que nos salieran azules o hierro o ébano nos han salido huesos pero bueno eso es lo que tenemos no es lo que tenemos por ahí qué más podríamos hacer esta mañana como para avanzar ahí bastante que ya estamos en el nivel 44 a los pergaminos de lucerna y éste no vamos a tener esta opción de estar metiendo ataque al arquero chicos ataques ustedes saben que nosotros no aprovechamos por aquí ustedes saben que entre salud defensa y ataque lo mejor es salud y defensa no siempre vamos a estar nosotros eligiendo la salud y la defensa porque en la academia nosotros vamos a estar teniendo una buena cantidad de ataque entonces algo que nosotros no vamos a aprovechar aquí mientras nosotros estamos mejorando nuestra academia entonces a ver tenemos para mejorar esto no tenemos para mejorar esto 576 tendríamos que nosotros venirnos y recolectar un poquito más de algunas cositas no a pero fíjense ya podemos hacer nosotros esta misión no entonces como ya se van a abrir los pasos tenemos que hacer esta misión súper súper rápido cuando podamos no entonces vamos a venir haciendo eso más tarde para ver cuántas moneditas nos podemos llevar a ver vamos a seguir matando aquí bárbaros algunos valoritos por aquí ir avanzando con los bárbaros y estos cristales irlos subiendo para mejorar la capacidad de nuestras tropas que tenemos por aquí no está si está aumento de capacidad de tropas nos faltarían nada más como 20 mil puntitos ahí que eso se hacen volando haciendo algunos bárbaros recolectando aquí un poco cuando podamos y bueno aquí también nos dan a nosotros unos cristales aquí tenemos 8 mil cristales más podríamos hacer nosotros también de una vez los caruac fíjense por aquí tenemos nosotros silbatos de hueso de caja perdón para terminar de hacer este pequeño este pequeño atributo que tenemos por ahí no estas pequeñas misiones vamos a ir mejor a matar algunos bárbaros y vamos a completar esto y listo ya lo demás lo hacemos más tarde bien calmados cuando estemos con un tiempito ahí para hacerlo ok vamos a avanzar un poquito por aquí vamos a tratar de que se desocupe nuestro araclio rápidamente para estarnos viniendo nosotros por aquí hoy es sábado ya este mañana termina la semana tenemos estar pendiente también con los campeones olimpia chicos con los campeones olimpia tenemos una situación en que nosotros estamos prácticamente que olvidando campeones olimpia a pesar de que si nos da algunos algunas cositas nos dan gemas nos dan materiales nos dan cofres de materiales nos dan puntos de ap aceleradores bueno escogiendo uno no podemos obtenerlos todos por supuesto tenemos que escoger uno y al final de la temporada nos van a estar dando gemas ustedes saben que si quedamos en un puesto alto nos van a estar dando gemas pero la verdad es que este el evento es súper fastidioso no no lo aguanto no lo pienso estoy perdiendo el tiempo cuando lo estamos haciendo no pero bueno siempre hay que hacerlo siempre hay que buscar un tiempito para hacerlo solamente que nosotros no tenemos ese tiempo para hacerlo y más bien se nos va y se nos olvida y se nos pierde entonces ok avancemos por aquí avancemos por aquí chicos ok vamos por acá vamos a tratar de avanzar por ahí y este ya se nos están desbloqueando los pasos en cualquier momento vamos a empezar por aquí arriba ya que estamos aquí arriba vamos a empezar por aquí arriba los pasos creo que hoy se desbloquean hoy se desbloquean los pasos para que el enemigo esté entrando además ya se viene el evento por aquí de eliminación del enemigo y aquí cuando se abren estos pasos el enemigo va a estar seriando haciendo de las suyas en cada sitio en cada rincón de los mapas no aquí la gente va a querer subir bastante en estos puntajes de eliminación del enemigo y van a estar seriando muchas ciudades chicos entonces nosotros vamos a estar pendiente de terminar de hacer esos 3 millones 500 kills point que nos hacen falta para terminar de obtener la recompensa de la moneda de kbk entonces vamos a tratar de hacer los chicos vamos a tratar de hacerlo y con el menor con el menor daño posible que nos puedan hacer no vamos a tratar de hacer esos 3.5 millones de kills por ahí también vamos a tratar de estar bien bien pendientes cuando esto se active aquí a ver cuando se activa esto fíjense bueno aquí hay unos cuantos que ya están aquí apostados e incluso hay una del flea ahí está como diciendo aquí estoy pero la cuestión es que nosotros no podemos hacer más puntos en el gobernador más fuerte entonces no podemos ir para allá no podemos nosotros situarnos en una posición tan alta entonces no podemos ir quisiera yo ir para allá a ganar esos puntos pero no vamos a poder ir porque si no nos podríamos pasar de los puntos MGE y hay personas que están concursando por ellas no a ver creo que ahí no llega creo que vamos a matar ese barro y vamos a poder llegar con el aura a ver bueno no pudimos chicos no pudimos entonces vamos a hacerlo por estos lados y creo que está lejos vamos a empezar por aquí y vamos a terminar no sé en dónde vamos a terminar entonces así estamos nosotros empezando el día haciendo muchos bárbaros haciendo muchas gemas llegamos ya a las 400 mil gemas ya bueno oficialmente podríamos decir que ya tenemos 400 mil gemas ahora nos dirigimos a las 500 mil gemas estamos tratando de este avanzar no sé si para el VIP no sé si para los materiales no sé si para equipamiento pero esos tres puntos son los que nosotros necesitamos para avanzar con nuestros comandantes no tenemos que nosotros o mejorar el VIP ahora que sale el año que viene aunque esperar para gastar esto hasta el año que viene va a ser pérdida para nosotros porque podríamos estar haciendo nosotros una situación de que podemos estar podemos estar nosotros tratando de hacer equipamiento y usar el poder de una vez en los KBK o si no estar nosotros guardando esto para un VIP en el futuro vamos a ver cómo se nos va dando la cosa como se nos va dando los equipamientos si nosotros necesitamos mejorar entonces vamos a estar nosotros gastando en materiales porque los materiales es algo que siempre nos está pidiendo el juego el juego siempre nos está pidiendo por ahí materiales y ya con el VIP ya podríamos nosotros estar pensando en el futuro si este irlo a buscar irlo a mejorar todo lo que podamos hacer nosotros con respecto al VIP para ir mejorando no si es que este bueno ya nosotros podemos estar decidiendo en cualquier momento mejorar a Nefsky de una vez y ya tendríamos que estar nosotros haciendo mucho equipamiento para mejorar a Nefsky para estarlo poniendo un poco fuerte no necesitamos nosotros ir bien 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 con Nefsky por ahí entonces necesitamos nosotros buscar a el comandante Nefsky entonces a ver quiero ver qué es lo que tenemos nosotros con el equipamiento que tenemos aquí en la tienda con respecto a caballería porque si es defensa lo tenemos que mejorar de una vez no lo tenemos que sacar de una vez a ese equipamiento de caballería no vamos a ver que tenemos aquí aquí tenemos ataque arquero tenemos defensa de caballería esto nos va a servir muy bien para nuestro comandante Nefsky entonces ya nosotros tendríamos que estar sacando un plano de orgullo de Khan defensa de arquero tenemos aquí este ya lo hicimos con pericia lo hemos hecho y aquí tenemos ataque de caballería entonces bueno tenemos un ataque de caballería aquí de 25% igual que este 25% de ataque que le tenemos aquí a nuestro infantería entonces bueno pero primero tendríamos que estar sacando este defensa de caballería si es que nosotros empezamos a mejorar todo lo que tenga que ver con los caballos para este sacarle su mejor provecho incluso deberíamos estar nosotros comprando de una vez para ir avanzando con esta situación no este pero bueno vamos a pensar un poquito más vamos a venir más adelante para ver si compramos este casco de defensa de caballería tenemos tres moneditas vamos a gastar dos ahí y vamos a estar nosotros guardando dos más no si es que nosotros llegamos a lograr esas 3.5 millones de kills vamos a estar nosotros consiguiendo esas dos moneditas más para después incluso para una inscripción podríamos nosotros estar guardando para una inscripción buena no porque aquí ustedes como ustedes saben dice cantidad disponible una en entonces podríamos estar comprando nosotros esta que está por aquí que es el de daño o el de la bonificación de formación de cuña no es una sola que vamos a estar comprando si es que nosotros vamos a estar este metiéndonos en la taberna creo que esto lo venden en la taberna del autócrata o del indicador no sé dónde se compra esto pero en algún momento creo que vamos a tener que comprar vamos a tener esa oportunidad de comprar aquí ya que ya que no lo podemos hacer ahorita no nos sale ningún botón para comprar aquí con nuestra monedita vamos fíjense que no nos sale ningún botón entonces vamos creo que hay que esperar hasta que se abra la taberna del indicador para poder estar comprando limitado de autócrata no este que tenemos por aquí de inscripción de cuña y se la vamos a estar poniendo nosotros a nuestra mejor formación que tenemos por ahí nuestro mejor armamento que tengamos por ahí entonces chicos así estamos nosotros temprano avanzando y produciendo desde primeras horas de la mañana para tratar de empezar chicos y seguir maxiando nuestros comandantes con los equipamientos con las formaciones subiendo el bip guardando gemas aceleradores bueno los aceleradores ya no podemos guardar tanto porque necesitamos nosotros gastar para hacer kills pero este podríamos estar nosotros viendo en algún futuro si le vamos a ir a un semi de poder mixto porque ya hemos ganado el de infantería ahora tenemos que ir por uno mixto y seguro se debe estar viniendo alguno mixto por ahí como ya la gente ha gastado bastante en el semi pasado entonces puede ser que ahora la gente puede estar un poquito bajo de acelerador entonces podríamos nosotros estar aprovechando esa situación de todos modos tenemos que estar viendo que va a pasar con los siguientes semi de poder si es que van muy alto o medio para ver si nosotros podemos concursar o ir por ellas pero nosotros seguimos haciendo por aquí tropas T4 T5 aunque fíjense que estamos prácticamente que muy pobres con las tropas T4 T5 así que podríamos estarlo pensando para futuro no para ahorita sino para futuro entonces así vamos a estar chicos nos vemos más adelante cuídense chau chau foran Gracias por ver el video.